... Finalizan estos segundos 45 minutos los 90 reglamentarios dando un empate sin goles a la Guaira que recibía el equipo del Caracas Fútbol Club partido trabado, complicado pero fluido en el sentido de de que hubo opción por parte de ambas escuadras Bueno, sí, Roger, como tú bien dices un equipo de la Guaira sin mucha novedad sin mucho espaliento pero bien estructurado, bien trabajado un equipo ordenado quizás por corregir de la mitad de la cancha hacia adelante porque después de que se quita pelota, se toca la producción hacia arriba no hay complemento y quizás en eso se empaña mucho la producción de la Guaira un equipo del Caracas se lo intentó me gustó el primer tiempo pensábamos y esperábamos que en este segundo tiempo aparte de abrirse el terrofán independientemente por cualquiera de los dos equipos íbamos a tener un buen espectáculo simple y llanamente se enredó el papagayo se buscó trabajar sobre la mitad de la cancha quien se adueñaba y ahí fue donde realmente se cayó tenemos que hubieron seis tiros de esquina cuatro por el Caracas dos para la Guaira tarjetas amarillas en el minuto dieciocho a Freddy Arreta por simulación en la Guaira después a Pérez Greco ya en el minuto treinta y siete del primer tiempo lo había tenido Ruber Quijada por el Caracas es un empate justo un partido que puede unir y venir repito mejor el primer tiempo un segundo tiempo que por momentos se enredó en disfrutar la mitad de la cancha llegadas esporádicas se agotaron los cambios por parte de ambos entrenadores le ha tenido 30 minutia y la mitad de la cancha solo se pas lo yo lo yo